El futuro comienza aquí, el futuro de la energía verde europea. La primera planta para producir imanes permanentes para los autos eléctricos de Europa se está construyendo acá, en Narva, Estonia. Los imanes son esenciales para motores eléctricos, turbinas eólicas y otras tecnologías limpias en las que la UE confía cada vez más. Pero hay un problema. Alrededor del 90% de los imanes permanentes se fabrican en China. Es un gran desafío para los productores, para los clientes y para las economías por el tamaño e impacto de la industria automotriz. El problema de la concentración de la producción en un solo lugar solo puede resolverse con diversificación. En esta antigua refinería de petróleo cerca de Narva la diversificación ya ha comenzado. Los metales de tierras raras se procesan aquí en varias etapas muy complejas. El producto final es la base para fabricar el tan deseado imán permanente de la industria eléctrica. Esta planta es gestionada por una compañía canadiense. NEO Performance Materials tiene más de tres décadas de experiencia en el procesamiento de metales de tierras raras. La empresa usa las capacidades productivas de la región. Además de los métodos tradicionales, la empresa también invierte en la investigación, incluida la búsqueda de nuevos materiales. Paso clave para la energía renovable y motores que consumen menos energía. Tenemos una muy buena experiencia con nuestro personal en Estonia. Están formados, comprometidos y eso nos permite confiar en sus capacidades y atraer más gente a la familia NEO. La empresa NEO Performance Materials planea generar hasta mil puestos de trabajo en esta nueva planta de imanes. Es importante para la región a pesar de los riesgos. Porque el complejo tan vital para Europa se construye a pocos kilómetros de la frontera rusa. Solo un río separa a Estonia, un miembro de la OTAN, de la vecina Rusia, que actualmente está en guerra en plena Europa. ¿La energía verde de Europa está a salvo aquí? Puede estar 100% seguro. Somos miembros de la Organización del Atlántico Norte. Una organización con una tasa de éxito del 100%. Nadie tuvo el coraje de atacarnos de alguna manera. La nueva planta en Narva entraría en operaciones en 2025. En unos años se producirán aquí anualmente los imanes permanentes para dos millones y medio de autos. Junto con el procesamiento de tierras raras en Silmet, Europa se volvería finalmente más independiente de las importaciones chinas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!